Raga Muffin Vi como un demente men Raga Muffin a mi me llaman Raga Muffin Hey Raga Muffin a mi me llaman Raga Muffin Porque siempre que yo cando se forma el basilón Liga van a regresar y coronado campeón Así que ponte a bailar Que esto es paso Moviendo tu cuerpo a ritmo de esta canción Así que parence, movimiento y reacción Porque el nuevo estilo sólo lo traigo yo Quier.. saca a tu macho y ponte a bailar Porque empezó el nuevo Lanzalo yema que hizo Ragamuffin a mí me dice Ragamuffin, ay, Ragamuffin a mí me llama Ragamuffin, Muffin, Muffin. Me dice Ragamuffin, hey, Ragamuffin a mí me llama Ragamuffin. Tiene más curva que una carretera, entrada sin salida como una frontera guial. Ay, 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 con esa cadera parecen las olas cuando el mar se menea. Hoy estoy gozando, me están mirando, o me criticones me están envidiando. Se trata de lírica, yo soy el que mando, 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 mando. Ay, 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 sí, Ragamuffin a mí me dice Ragamuffin, ay, Ragamuffin a mí me llama Ragamuffin, Muffin, Muffin. Me dice Ragamuffin, hey, Ragamuffin a mí me llama Ragamuffin. Cuando yo canto siempre se forma la fighting, mi gama llegó y todo dice presente. Óyeme mami, yo enciendo el ambiente, cuando yo canto, canto como un demente. Ragamuffin a mí me llama Ragamuffin, ay, Ragamuffin a mí me llega Ragamuffin, Muffin, Muffin. Me dice Ragamuffin, hey, Ragamuffin a mí me llama Ragamuffin. Porque siempre que yo canto se forma el vacilón, mi gama regresa, mi corona no campeona Así que ponte a bailar, que este empezó moviendo tu cuerpo arriba de esta canción Así que parece movimiento y reacción, porque el nuevo estilo solo lo traigo yo Seca tu macho y ponte a bailar, porque empezó el nuevo danza, lo yeme que ha Ragamopi a mi me dicen Ragamopi, ay, Ragamopi a mi me llaman Ragamopi, Mopi, Mopi Me dicen Ragamopi, ay, Ragamopi a mi me llaman Ragamopi Tiene más curvas que una carretera, entrada sin salida como una frontera guial Ay, 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 con esa cadera, parecen las olas cuando el mar se menea Voy, estoy gozando, me están mirando, hombre, qué tijones me están envidiando Se trata de lírica, yo soy el que mando, 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 ey, ey, ey Ragamopi a mi me dicen Ragamopi, ay, Ragamopi a mi me llaman Ragamopi, Mopi, Mopi Me dicen Ragamopi, ay, Ragamopi a mi me llama Ragamopi El Ragamopi a mi me dice Ragamopi, ay, Ragamopi a mi me llaman Ragamopi, Mopi, Mopi Me dicen Ragamopi, hey, Ragamopi a mi me llama Ragamopi Y cuando ellos cantos siempre se formaron a partir Y yo me llegó y todos dicen, presente Óyeme mami, yo enciendo el ambiente Cuando yo canto, canto como un demente Ragamopi a mi me llaman Ragamopi, ay, Ragamopi a mi me quito Raga Muffin, Muffin, Muffin Te dicen Raga Muffin, hey Raga Muffin, a mí me llaman Raga Muffin Raga Muffin Hey boy